Música José Milagro recuerda como fue obligado a dejar la finca por presión de los grupos armados quienes ya habían asesinado a uno de sus hermanos Nos tocó venirnos de la vereda, nos fuimos para Marinilla, se sufrió mucho por allá después regresamos y nos tocó volver otra vez porque ya fue porque la guerrilla volvió Aunque la jornada se extiende durante todo el mes en diferentes partes de Antioquia José Dolores hace parte de las 142 víctimas que hoy reciben en Cocorná el dinero de la indemnización Son 2.598 víctimas que serán indemnizadas en este mes de febrero de 29.000 millones de pesos En el municipio de Cocorná en el día de hoy y en el municipio de Andes simultáneamente estamos indemnizando víctimas Por su parte don José sabe muy bien qué hará con la esperada indemnización Esto es para el campo y lo que tenemos que hacer nosotros como campesinos es seguir luchando en el campo conseguir unos potreritos y echarle unos animalitos, hacer unos cerditos que tengo en las cocheras ahí Desde las autoridades locales se hace un llamado a las víctimas para que no se dejen estafar Que procuren siempre hacer todos los trámites desde las alcaldías, desde las personerías evitar mucho los tramitadores porque por medio de esto no van a llegar a un feliz término Durante los seis años de la ley 1446 la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas ha entregado la indemnización económica a 791.801 sobrevivientes del conflicto armado colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!